qué tal amigos mi nombre es juan y en este vídeo voy a enseñarte a hacer un paisaje en aerosol así que comenzamos te preguntarás en qué papel podemos hacer un paisaje en papel sulfatado ese de su nombre de un lado es brilloso y del otro no siempre pintaremos del lado que es brilloso dónde conseguimos este papel en tiendas lumen son pliegos grandes y ustedes deben de recortarlos al tamaño que ustedes quieran si no consigues ese papel en qué otro material podemos pintar hay un papel que se llama caple ese es muy fácil de conseguir es muy parecido al de las pastas de libreta de hecho aquí tengo una libreta en la cual hice un paisaje así que también podemos pintar sobre libretas y como les mencionaba el papel caple es muy parecido a la pasta de libreta qué marca de aerosol uso yo el aerosol cómex que lo venden aquí en méxico qué más necesitamos para hacer un paisaje tapas así es amigos para qué nos sirven las tapas para hacer planetas pinceles por si queremos hacer árboles o cualquier otra cosa los moldes o plantillas cómo hago los moldes en internet busco imágenes vectorizadas una vez que tengo mis imágenes las imprimo en hoja opalina gruesa en la descripción amigos les dejaré un link de un vídeo en donde explico sobre los moldes o plantillas este es el material que necesitamos ahora sí vamos a hacer un paisaje para este paisaje solamente voy a utilizar color negro y blanco son colores brillantes comienzo pintando con blanco en esta parte y después un poco de negro nuevamente pongo color blanco y ahora con una hoja de revista la arrugamos y pasamos nuestros dedos y nos dejará esta textura ahora en esta parte voy a pintar con color negro y en la parte de arriba con el color blanco una vez que esté seca la pintura colocamos la tapa para poder pintar alrededor ahora voy a ponerle estrellas cómo hacemos las estrellas muy fácil nos echamos pintura en la uña y salpicamos veamos qué tal quedó la luna como pueden ver amigos se ve muy bien ahora en esta parte voy a pintar con el color blanco en esta parte voy a ponerle agua para eso voy a necesitar un pedazo de madera y ahora comienzo pintando con el blanco en esta parte y un poco de azul claro si ustedes aún no tienen el color azul pueden ocupar el negro pongo un poco más de blanco y ahora con mi dedo voy a hacer esto nuevamente pongo la madera y vuelvo a pintar con el blanco y veamos qué tal quedó como pueden ver se ve muy bien como les dije si no tienen los azules ustedes pueden ocupar el color negro y de igual forma se verá bien este efecto lo siguiente voy a ponerle esta silueta de estos novios amigos quedó terminado este paisaje espero que les haya gustado este vídeo fue un tutorial básico no olviden apoyarme suscribiéndose al canal y compartiendo este vídeo nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.